El joven bombero Esteban Miraglia, el próximo mes, lanza su primer libro basado en un joven que viene a la ciudad con el sueño de ser maestro. El mismo se llama Aljibe de Pensión. Hace tiempo que vengo con mi amor a la literatura, a los libros, a las escrituras, y siempre, como buen lector, creo que despierta la curiosidad de qué pasará si escribo un libro. Y a mí se me surgió la idea de un micro relato y se fue desarrollando y se convirtió en un libro, en una pequeña novela. Y bueno, fue así mi inicio en esa parte tan linda que es no solo leer, sino como escribir también. ¿Cuándo empezó a empezar a armar esta novela? Bueno, la novela hace ya un par de meses que venía con algunas ideas. En principio escribí algunos diálogos que correspondían a partes del final de la novela, algunos a su parte de la mitad. Y después los fui juntando y los fui uniendo y fui tejiendo para que se creara la historia. O sea, no fue algo que empecé desde el inicio a escribir, desde el inicio y así sucesivamente hasta el final. ¿De qué se trata este primer libro? Bueno, este primer libro se trata, bueno, antes voy a hablar del título, se titula El Giro de Pensión. Trata de un joven que se va del campo a la ciudad para culminar sus estudios, con el sueño de volver siendo maestro. El joven sabía que si se recibía, si tenía su título de maestro, tendría que luego seguir con las labores del campo, ya que la maestra de campo que estaba en la zona donde él vivía, tenía para algunos años con el fin de jubilarse. Pero entonces surge una idea de parte de una amiga de que si él podía arreglar todos los trámites para poder dar clases en el nocturno y así darle una oportunidad a los peones que no tuvieron la oportunidad de estudiar, de aprender a leer y escribir. Y de alguna forma lo incentiva más aún a querer transmitir su conocimiento cuando fuese al pueblo. Y otro amigo que se recibió de abogado, bueno, también tiene, se le despierta el sueño de hacerle todos los trámites para que él pueda dar clase en la escuela por la noche, ¿no?, cuando los peones estarían ya desocupados de sus labores. Y de eso más o menos desarrolla un poco la historia. Él cuenta muchas anécdotas del campo, así como cuenta también sobre las carencias en el campo mismo de tecnología. La gente que quiera hacerse de este libro, ¿cómo se lo puede llegar? ¿A dónde se lo puede comprar? Bueno, a partir del mes que viene se empieza a distribuir el libro. Va a estar disponible en Quimera, en Quimera la librería de un lugar muy bonito que el otro día fui a conocer. Y estuvimos charlando ahí. Un café literario, ¿no? Hay personas que van a leer, este, hay, o sea, prestan libros y también, bueno, venden. El otro día hicieron una feria de libros a 100 pesos, muy barato. Pueden adquirirlo allí de principio. ¿Precio? Bueno, el precio sería 200 pesos, este, para hacer una novela es barato. Y eso sí, a partir del mes que viene empiezo a vender la distribución de libros. Y eso sí, a partir del mes que viene empiezo a vender la distribución de libros.